Medellín es una ciudad aún en desarrollo y el crecimiento de esta metrópolis debe tener en cuenta un tema tan importante como la movilidad, en especial en sectores tan concurridos como nuestro centro. Hoy hablaremos con Juan Diego Álvarez, más conocido como Juan Trochas, sobre la importancia de un medio de transporte tan popular por su rapidez, facilidad, su aporte al medio ambiente y nuestra calidad de vida. Soy Carolina Sánchez y te invito a recorrer el centro en bicicleta. Juan, que rico que nos encontremos, te invité en este sitio porque quienes me conocen saben que me encanta caminar, pero quienes te conocen saben que te encanta montar en bicicleta y quiero aprender a recorrerme este centro consentido en bicicleta. ¿Qué beneficios tiene este servicio de transporte público? Montar en bicicleta se volvió y creo que va a ser eternamente el mejor medio para uno transportarse, porque, bueno, le ayuda a uno a la salud, le ayuda a uno a conocer gente, amigos, transportarse más rápido, incluso algo muy bonito y muy bueno que hay a recorrer el centro en bicicleta y que la gente no se ha dado cuenta, es que yo puedo ir en la bicicleta y que todos los negocios que hay alrededor pueden sacar alguna promoción para quien va en bicicleta y yo pueda ver también las promociones. Es algo importante, o sea, es una parte de visibilidad conjunta. Según cifras de la Secretaría de Movilidad, el 1% del total de los viajes diarios en Medellín se realizan en bicicleta, unos 50.000 viajes aproximadamente. Las 101 estaciones de encicla y sus más de 1.800 bicicletas realizan un gran aporte a la movilidad de nuestra ciudad. Y hay muchos lugares donde uno puede también dejar sus bicicletas, de hecho hay muchos parcaderos privados con espacio para bicicletas, está el sistema público, pero uno se puede mover por todo el centro en bicicleta. Exactamente, y la idea es que nos transformemos todos y comencemos a montar en bicicleta, pues llegando desde la casa o incluso desde el mismo centro empezar a recorrer la ciudad en bicicleta, ir a sus lugares turísticos, lugares a ir a comer, a tomar un tintico o por qué no ir a conocer a alguien, hacer una cita. Tú dices algo muy importante, llegar al centro en bicicleta, o sea, tú no vives tan cerquita del centro, pero llega uno de pronto más rápido a veces con tanta congestión que tiene la ciudad. Normalmente o regularmente las distancias proporcionadas para uno montar en bicicleta y tener un buen estado físico serían de 5 a 9 kilómetros más o menos. ¿Cuándo hablamos de deporte? Cuando hablamos de forma de ir al trabajo o hacer algo especial. Pero ¿qué pasa? Que el centro está en centro que está entre 5 y 9 kilómetros para todo el mundo. Entonces cualquier persona puede llegar primero. Segundo, de que nos vamos desarrollando muchísimo más en ciclo de infraestructura. Entonces hay muchas ciclorrutas que nos traen al centro, ¿cierto? O que nos vuelven a llevar del centro a la casa. Eso es una parte muy grande de la cultura en bicicleta que está tomando el Medellín. El sistema de bicicletas público en cicla integra estaciones del sistema metro, lugares icónicos de nuestra ciudad en especial de la Comuna 10, La Candelaria, universidades y por supuesto el territorio cívico. Estamos en el territorio cívico. El territorio cívico tiene una oferta de servicios que mucha gente viene a hacer la vuelta en las gobernaciones, la alcaldía o viene a Plaza Mayor. Aquí hay pues muchas entidades donde uno puede venir a hacer diferentes diligencias y llegar en bicicletas más fácil, ¿no? Sí, claro. Llegar en bicicletas más fácil es económico. Si llueve, pongas un impermeable igual. Cuando llegas al centro y hay una bonita tarde, te puedes tomar fotos, recrearse. Lo que se va a ahorrar en el bus, en una paleta o compres un cono o un bolis y sigas recorriendo y sigas disfrutando de eso. Es que lo que nos hemos dado cuenta nosotros es el tiempo que nos gastamos en un trancón versus el tiempo que vamos en bicicleta, que puede ser un poquito más del recorrido largo, pero que lo vamos a disfrutar para nuestra vitalidad. Perfecto, vamos a recorrer un poquito porque además tenemos unos ciclorrutas por muchos sectores del centro. Claro, hay muchas ciclorrutas en el centro de Medellín, incluso hay un sistema de bicicletas públicas que la gente puede utilizar, que es totalmente gratis, que hay en muchísimas partes del mundo, que en todo el mundo la cobran. Usted va a Nueva York y entonces pone su tarjeta de crédito y si se demoró 10 horas, 10 horas le cobran. Aquí hay un sistema público que es muy bueno, que es muy confiable, que es rentable, que ayuda, que pues realmente que vale la pena montar y que podemos utilizar. Entonces venga al centro, monte en bicicleta, disfrute, practique, salga, conozca, hable, tome fotos y muchas cosas más. Bueno, vamos a recorrer un poquito este territorio cívico en bicicleta. Vamos a hacerlo. Por el medio ambiente, por tu cuerpo y por nuestro centro, la bicicleta es una de las mejores opciones para recorrer este centro consentido. Chau. 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 Gracias por ver el video.